¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Una Latina Turca! El canal en donde encontrarás lo último de tu farnula turca favorita Y el día de hoy, chicas y chicos, les traigo lo último sobre la participación de la actriz turca, la bellísima Demet Özdemir Quien ha sido premiada el día de hoy, 2 de septiembre de 2023 en los premios Kineo en el marco del Festival de Venecia Ella desfiló el día de hoy en la alfombra de estos premios y fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Internacional La verdad fue un momento de mucho orgullo, hablaron sobre su trayectoria y presentaron un video con todas sus producciones en las que ella participó Así que quédate hasta el final del video para enterarte en detalle de la participación de Demet Özdemir en este Festival de Venecia El cual estuvo marcado por la ausencia de actores como Jan Yaman y muchos actores de Hollywood que no participaron Pero antes de continuar, suscríbete a este mi nuevo canal, Una Latina Turca Porque a partir de ahora, aquí estaré posteando los videos de las noticias turcas calientitas que tanto esperas También puedes encontrarme en Instagram como Una Latina Turca Allí estoy posteando información sobre las series turcas y mi vida personal Y ahora sí, empezamos Bajlurus Y chicas y chicos, el día primero de septiembre Demet Özdemir hizo su llegada a Venecia Y fue trasladada en una de estas como góndolas, pero más elaboradas, ¿no? No góndolas simples, sino como barquitos Y por ese medio, ella llegó a la pre-ceremonia, a la primera ceremonia de los premios que el día de hoy recibió El día de hoy recibió el premio Fue con este traje, a mí me gustó mucho el outfit, la verdad Esa falda roja con rosas, con una abertura en la pierna El top sencillo, pero elegante, creo yo Junto con el blazer negro, a mí me gustó mucho Y bueno, su físico envidiable, ella es hermosa Ella saludó a sus fans a lo lejos Fue fotografiada por todos los medios de comunicación allá Lo único, no muy positivo, digamos, del Festival de Venecia de este año Como muchas me han comentado ya Es que los actores de Hollywood y los grandes actores conocidos internacionalmente No están participando debido a la huelga de actores en los Estados Unidos Pueden ver aquí algunas de las fotos que compartió para la que está Edin Que es quien está estilizando y la asesora de imagen de Medos Demir A su llegada el día primero de septiembre Posteriormente ya el día de hoy, que fue el gran día de la premiación 2 de septiembre Medos Demir se transportó primero en una góndola Y después llegó en una camioneta Lexus a los premios Kineo Que son premios en los que cuenta tanto la opinión del público Como de los críticos Ella posó, se la vio feliz, radiante Con este vestido que a mí personalmente me ha encantado Negro, con guantes largos, hasta los codos La billutería, las joyas plateadas que llevaba El vestido con abertura en la pierna Bastante abierto, creo que le llega casi hasta la cadera A mí me parece que le quedó increíble El cabello recogido, el maquillaje en su punto A mí me gustó mucho, a pesar de que hay varias chicas Que veo que están criticando el vestido Por tener una abertura muy grande Ser una abertura en la pierna muy grande Y dejar ver mucho las piernas de Demet Algunos ponen incluso que están flácidas A mí me parece que cero que ver Ella tiene un cuerpazo Yo no veo flacidez por ningún lado Y aunque la tuviera, pues ella decide lo que se pone Si a ella le gusta, pues bien por ella Para mí se ve estupenda, espectacular No entiendo las críticas Pero ya ustedes me dejarán su opinión también en los comentarios Porque pues hay para todos los gustos, colores y sabores Aparte de ello, Demet como saben es muy humilde Con sus fans Y ella saludó a todos Desde lejos incluso se tomó foto con varias de sus fans Que estaban allí esperándola En la alfombra roja Pueden ver aquí una de las fotos Ella siempre muy amable Y ya horas después Durante la ceremonia de premiación Ella recibió el premio a Mejor Actriz Internacional Antes de entregarle el premio Primero presentaron un video Con toda su trayectoria En películas y series Mostraron imágenes de todas sus producciones Por ejemplo, Habitación 309 Producciones antiguas en las que ella inició Adam Fara Mi nombre es Fara La casa donde naciste es tu destino Cuando el conductor presentó a Demet También mencionó su gran éxito Con Erkenji Kush O Pájaro Soñador Las producciones que ha protagonizado en Netflix Y bueno, toda su trayectoria También en general En series Plataforma digital Pantalla chica y pantalla grande La verdad que me sentí muy orgullosa de Demet Porque yo la sigo Desde que hizo Desde antes de Erkenji Kush Cuando hizo Habitación 309 Con Furkan Palal Ella empezó Desde, digamos Lo más bajo en la televisión Y se supo desarrollar Y se superó Ella incluso empezó bailando Recuerdo en programas De realities y variety shows Y hoy por hoy Es una de las mejores actrices pagadas En Turquía Y de las mejores en general Actrices más completas Y más versátiles Que actúa en drama Comedia Melodrama De todo Y creo que se ha ganado Este reconocimiento Con puro esfuerzo Y de allí Cuando le entregaron El premio a Demet Özdemir Ella primero Agradeció en turco La traductora Iba a traducir En ese momento Iba a interpretar En voz alta Lo que ella dijo en turco Lo iba a decir en italiano Pero después Demet le quitó el micrófono Y le dijo Como que está bien Yo lo voy a decir Y ella lo dijo En italiano Se atrevió a decirlo Y ella dijo Lo siguiente Y se notaba Obviamente Que lo había practicado Un poco Y tenía un poco de dificultad Pero se entendió Perfectamente Todo lo que quiso decir Yo también hablo Un poco de italiano Entonces Pude entender lo que dijo Ella dijo Lo siguiente Estar aquí hoy Y recibir Un premio tan importante Es un gran honor Para mí Mil gracias Gracias de corazón Eso fue lo que dijo En italiano Y bueno De allí todos La aplaudieron Porque se atrevió A hablar en un idioma Del que ella Realmente no tiene idea No es que ha estudiado Pero como agradecimiento Por haber recibido Ese premio tan importante Y el público Siendo italiano Pues ella Vio apropiado Dedicar unas palabras En italiano Demet También posteó En su cuenta De Instagram Oficial Estas fotos Ya más profesionales En donde ella Está con el vestido De esta gala De la premiación Muy guapa En la góndola De allí Como en un edificio Como en un edificio Tradicional De allí De Venecia Una construcción Típica de allá Se ve increíble Y con unas poses Y un cuerpazo La verdad que Muy feliz por ella Me encuentro muy feliz Por ella Y estoy segura Que ustedes también Estoy como una mamá Orgullosa Les juro Por otro lado Hoy también Jan Yaman Publicó En su cuenta de Instagram Una foto Y en la descripción Ponía que Él Confirma Bueno Él confirmaba Que no va a asistir Este año Al festival De Venecia Y que va a dar espacio A otros artistas A otras personas Para no robarse El El Show Esa parte digamos Un poquito en broma ¿No? Pero Él fue muy amable Al aclarar esto Porque todos Estaban emocionados Y esperando El gran recuentro Entre Demet Y Jan Yaman Aunque sea que se crucen O algo Que caminen por la misma alfombra Pero él aclaró Para que ya Paren esos comentarios Asumo yo también Que no No va a ir Pues no 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 sé si No fue invitado O simplemente Porque también tiene grabaciones Y tiene otros compromisos No va a ir También les cuento Que hay Noticias que me dieron Un poco de pena La verdad No sé cómo sentirme Al respecto No sé si vieron Que la actriz Dilan Chichek Dennis También fue invitada Al festival de Venecia Pero por el evento Que esponsoreó Que patrocinó Armani Beauty Y ella posteó Y ella posteó Las fotos De su paso Por la alfombra roja Y bueno Las fotos profesionales Que le tomaron Y lamentablemente Todos los comentarios Básicamente Puedo decir El 80 90% Tanto en turco Sobre todo en turco Pero también En otros idiomas Como inglés Critican a la actriz Porque Pueden ver que No sé si esto es Botox Baby Botox O simplemente Se ha puesto Y los tensores A los lados De la cara Del rostro Al lado de los ojos Precisamente Y se ve como Sus ojos Más jalados Como decirlo Más asiática Pero no porque Ella sea así Sino Porque se ha estirado Y le ponen Comentarios Muy feos La verdad Muy atacantes Insultantes Denigrantes Incluso le ponen Como que debería Demandar A su cirujano Y que Que hizo con su rostro Que si puede Regresar a como era Antes que vuelva Le ponen Realmente Esto es lo más suave Que he visto Porque hay Comentarios muy feos Y ya me parece Hasta ciberbullying Por algo Ella se ha mandado Hacer eso en el rostro La verdad Si a ella le gusta Bien con ella A mi personalmente Me gustaba Más natural Pero tampoco Me voy a poner A comentarle Odio En su cuenta De instagram Y en su foto Que para ella Es un momento especial En la fombra roja Pero a la gente No le importa Yo sé que cada quien Tiene su opinión Pero creo que No es la forma No es la manera Hay formas De expresar Las opiniones Y creo que Esto es faltarle Respeto Pero bueno También quería comentarles Eso porque algunas Me preguntaron Que pasó con ella Pues ella Le está pasando Muy bien Es la primera Embajadora De Armani Beauty En Turquía Así que El hecho De haber sido Invitada Nada más Ya es un gran éxito Para ella Independientemente De como esté su rostro O que haga ella Con su rostro Porque al final De su cuerpo Ella decide Hay que hacer Por su lado Habsan Ursan Yaktután También participó En el festival De Venecia En su caso Invitada Por la marca Cartier Y también Posteó algunas fotos De su paso Por el evento De Cartier También muy bella Y se nota Que la pasó increíble Los comentarios Pues en general Fueron positivos Y bueno Demet hizo tendencia Tanto en Turquía Como en el exterior En Twitter Y también Fue muy compartida En Instagram Y esto ha sido Todo por hoy Chicos y chicos Antes de irse Vayan a ver el video Que está apareciendo En sus pantallas Para enterarse Del primer avance De la segunda temporada De Yale Chapkin Que está bomba Y la entrevista Última entrevista A Frazara Cholo En donde habla Sobre Merram Sandemir No se lo pierdan Y ahora si Nos vemos En el siguiente video Yurushmi Kusere